Pues entonces estamos en un nuevo video Este, miren mi mami No le dan tiempo los amigos Que ahorita Estaba hablando con Bad Bunny, dice ella Con Bad Bunny Estaba hablando Y con quien? Con Nicky Young Ah, Paulina Rubio Paulina Rubio Bueno, entonces nosotros estamos en un nuevo video La Nady dice que hoy trae una sorpresa Para nosotros, no sé que tan cierto Será ¿Qué traes? Una invitación para nosotros Eso es todo Jueves 23 no se va a poder ir Solo la fecha, ya no se puede Ya no Estamos saturados Mañana vamos para Perkin ¿Va a ir? No, yo creo que está enfermita No, gracias a Dios Pero no va a ir, dijo ya Va ¿No me vas a ayudar? Ay no Entonces Lo que yo les decía Les venía diciendo desde ya hace rato Ajá, corazón Miren No creí ya Che chupa panza Y miren como me rebajó Miren como me rebajó la panza ¿Qué tal amanezco perigo? No, mira el efecto que hace La Sonia se echó anoche y mira la panza Flaquita anda allá ¿Ve? ¿Ve? Sí Sí Pero como ustedes Desperdicen las oportunidades Y el moco que anda aquí Ando muela floja Va y entonces Yesenia ¿Qué pasó? ¿Qué vende? ¿Me lo echaron? No Miren voy por todos lados Se mete el suelo Enfoco para allá Se mira raro Enfoco para allá Igual Que ahorita ya va cambiando Sí Ay hombre Ese niño precioso ¿Qué pasó? Yo quería mandarle unos saludos A los ingritores Es que yo quería Mandarle unos saludos A todos los que están allí A todos los que me están siguiendo Y no me alcanzan Y esto que no puedo caminar todavía Ay hombre Anda sueñito Me conseña a levantar Esta Lian es una preciosura de niño ¿Verdad que sí mi amor? Sí Va y entonces Yo estoy haciendo este video Porque dijo la Una suscriptora Bueno y no me van a subir un video Y pues ahorita lo vamos a subir No hombre Tenemos algo allí Que la Sonia dice Que va Vaya como ya no lo venís a ver ¿Qué pasó? Tiene un mes de no venir Ay carajo Ven nada más Niña Vamos Alexi Ay no ¿Qué pasó? Una vez que anda adormitado ¿Qué pasó? Me lo asustas a gente A usted Vaya pues entonces No me acababa de acostar Así como al dormido Lo tenía allá Ajá Y lo pasé para más Entonces ¿En qué quedamos? De qué Y no vos me dijiste que viniera Pues Yo no sé Vos me dijiste No vas a venir ahora No te dije Ahí está No fíjate Mira Una vez nosotros Hicimos una casa así Con cejas Y como se viene un gran tormentón Era la casa de un cuñado Con solo ya embarillada Que la teníamos así Con barras de Brasil Ya no pasó el agua Igual Ajá Y yo digo Bueno Lo mojamos Y no Con solo la barra Que tenía El cuarto día Ya no fue No pasó igual No digamos Con una Palmita y nailo Sí Sí También cuando le cambiamos Techo a este Me acuerdo que a un nailo Le ponían ahí Pues era un gran nailo Y cuando vino al norte Lo levantaba Después de viendo el agua Y Unos botelones Pero quedó en posada Las polas de agua Porque quedaba en el nailo Y había de caída Ajá Hoy ni con Alexi ¿Quieres? No ahorita no No Vaya Es que era No porque lo despertaron No es que la Sonia le dijo Ya no De ahora en adelante Solo yo lo voy a chinear Le dijo Es que como A la hora Dile que como La mamá Este está bien Este ya diestra Para chinear Y nosotros no Porque el ligerito Lo cansamos Era pan Buen Con nadie Ya lo voy a Ya lo voy a Pulsar a agarrar Yo a ver si quiere Comer Ya la veo aquí Entonces pajarita Entonces no va a ir ¿Qué noticias Los tiene usted Pajarita? Noticias No tiene noticias No tiene noticias Yo tengo una noticia Y Y estoy alegre Porque ya lo voy a No vaya a llorar No vaya a llorar Que aquí no vamos a llorar No voy a ir a alguien A visitar No por fin Se nos va a conceder Este Conocer Una hija De las que hemos adoptado De muchas que hemos adoptado Pero ella fue la Pero ahorita Ella fue la La primerita Entonces Entonces por ahí va a ser la sorpresa Cuando algún día venga a verlo Ajá Ahí la van a conocer Porque Vamos a conocer hermanos también Son las hijas que me salieron Y yo las adopté Ahí es que vienen ahí Solo ellas Hermanas de ustedes Y primos Sobrinos Primos de ustedes Porque como son hermanos Por eso sobrinos Hermanas vos vas a dar Sillo de ellos Ajá Sillo de los niños Por eso sobrinos mí Yo le digo Así que Vamos a ver Si quiere Lían conmigo Grabe usted Vaya mamá Venga Vamos Venga Por eso Mira Por eso Porque con vos Churón Mira Ahí está tu tía Ahí está tu tía No Es peor que la de sentada Peor que la de la No Venga Venga Si Venga Venga Aquí No No Sermi Venga Vamos Conmigo Vamos a ver Venga No No Ya ve No Oye Usted Venga 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 Que la Sonia Le ha dicho Venga 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 Mi amor Tampoco 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 Ah You did Ah You did Venga 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 Tampoco Le era Sonia ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vaya Pues entonces Con nadie Quiero Le llen Nate y Raquel Agarremos El niño Ah pues no Alexi Venga Para acá Alexi Venga Para acá Ay Hombre Ese niño Quiere ir a pasear Y no me lo lleva Nadie En el coche Ayer andaba En esta hora A esta hora A esta hora Ya Están En los pollos Quiere Hasta suspira Hasta suspira Vaya Pues entonces Sonia Valdizon Dígame Lo que me va a contar Vaya Mira Mi madera Me mandó Se mira bien Raro Para allá Para allá Ay si se mira bien Me mandó un dinero Y me dio que Entregar A esto A Daniela Que era Del cumpleaños Que era un regalo Para el cumpleaños Del cumpleaños Ajá Ajá Yo el año pasado Cumpleaños Gracias a Dios Gracias a Dios Va por este Regalo Que me ha mandado La madrina De Sonia Que Dios Me la bendiga Que me la guarde Siempre Y que reciba Ella muchas bendiciones De Dios Entonces Gracias Porque no me esperaba Esto Ya Ya A fines de marzo Pero aquí Todavía estamos recibiendo No pero si no le caen bien Traigan Me caen bien Jajaja Vaya Y me dijo Que mandara A hacer este arreglo Y que era tardado Me dijo Pero se lo mandara Con mucho cariño A la Neidy Vaya Así que aquí está Y puede ser Por su cumpleaños Esos bomboncitos Creo que no te van a gustar A vos Y también le mando esto Es mi cumpleaños Ya va a hacer Es tu nombre Bien Gracias a Dios Pues la verdad Que no me esperaba Verdad Este hermoso detalle En mis años Que tengo Verdad Nunca Había tenido Algo así Que me dieran Pues Está bien bonito Que Dios Me la bendiga Mucho Por ser Esa persona Tan especial Que es Verdad Y no tengo Con que pagarle Pero Dios Sabe Verdad Y Dios La va a bendecir Mucho a usted Y a su familia Y que Dios Me la bendiga Por eso Está bonito Vaya Nunca había recibido Algo así Pero es que Fíjate Que ya Cuando Imagínate Ahorita Has cumplido Año Y cumplieras En invierno En cada uno De campanilla Te hiciera yo Pero ahorita Ni campanilla Es que sea De campanilla Algo Pero uno Cuenta el detalle Ah pues Esperate Ya vengo Mira el niño Llega en tierra Vaya mamá Me dice Te voy a dar esto De esas del monte Me llevaba El mazuchito Y yo Bien contenta Y usted Es de eso Vaya pues Entonces Ahí gracias A la madrina Que Dios La bendiga Y se lo multiplique Y que Nosotros Nos vemos En un próximo Vídeo Vídeo